A los 15 meses de la última vez en el saldo, un percentil del 96-98%. Pues cuando él comenzó a andar con 17 meses, pues le notamos que su marcha era un poquito así atípica. Y que tenía las piernas un poquito arqueadas. Como yo trabajo en el servicio de rehabilitación del hospital, me puse en contacto con un médico rehabilitador y le comenté el caso. Y ya a nivel radiológico se vio que había varios signos que no eran normales. Primero fue una fórmula magistral y ya después a los meses cambiamos a unas pastillas efervescentes. Había que darle cuatro tomas al día, repartidas durante el día cada seis horas. Por lo tanto teníamos que cuadrar un poco temas horarios de colegio, trabajo, coordinar todo un poco. Tenía que tomar también una vitamina. Nos comenta la nefróloga que hay un tratamiento. Entonces en agosto me llama su endocrino y me dice que tiene muy buenas noticias que darme. Que han elegido a serios para empezar el tratamiento como uso compasivo. Que en dos meses tenemos una consulta y que empezaríamos a partir de entonces. Y bueno, tenemos muchísimas ganas, muchísima ilusión puesta en ese tratamiento. La molécula que hace que el fósforo se pierda no tiene freno. Y el fósforo se pierde por todas las vías posibles. Que en el hueso se va acumulando una sustancia que tiene muy poca consistencia. Y por otro lado se evita que la vitamina D se active. Entonces este medicamento lo que hace es buscar por la sangre este elemento que hace que se pierda el fósforo. Y lo neutralizo, lo bloqueo. Entonces pues ya no ejerce su función y se puede volver a resolver el fósforo por el riñón. Que es un niño que no se achanta con nada. Sergio hace varios deportes, por ejemplo fútbol, que entrena en el colegio dos días a la semana. Él también ha estado este verano, ha empezado con el surf. De hecho le ha encantado y se le da bastante bien. También va a natación. Que conozcamos a más pacientes en España, que hasta ahora empezamos cinco personas. Y hoy en día somos casi 50 familias. Y entonces queremos un equipo más multidisciplinar para tratar a estos niños. Que no vaya cada... En cada comunidad lo trata un especialista diferente. Que el diagnóstico sea lo más precoz posible. Porque en ningún momento se piensa que pueda ser ese tipo de enfermedad. Es muy importante eso.